Now, we are going to look at the pictures that we have here, and we are going to complete these small texts with the words that we have here. So, birth, pregnant, pregnant es embarazo, embarazada que digan, o embarazado no puedo decir nada. Expecting, esperando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre wait y expect? Well, the difference is that wait, both are about time, ambos son sobre tiempo. Expect es esperar algo de alguien, o suponer algo, tener las expectativas de algo. En cambio, wait, es cuando pasa el tiempo y ustedes simplemente lo utilizan como verbo, ¿no? Esperar, no tener las expectativas de algo ni esperar algo de alguien, sino, te he estado esperando desde las 8, ¿por qué no has venido? So, this is wait. This way, this word es pesado, hablando de peso, por si acaso. Born, ya ustedes conocen. Y esta palabra significa programado. Programado. Si agregan el do, ya es debido a, pero si solo ponen do así, es programado. Ok, so you are going to complete with the words that you have in this part. Si queremos indicar el sexo de un bebé, siempre se coloca después, ¿no? Baby boy, baby girl. Si solo decimos baby, no estamos especificando el sexo del recién nacido. So, complete. We are not going to check this because the vocabulary is easy. So, we are not going to check this. Now here. Marriage. When did you last go to a wedding? So, we are going to answer this question. Whose was it? Your brothers, your best friends. ¿Por qué le agrego la S al final? Porque estoy diciendo de mi mejor amigo. Bueno, de tu mejor amigo. Your best friends. O a neighbors de un vecino. What was it like? Good? Awful? Awful?